Soy Windows 8 Oso Oficial, el original de Salvador, en esta ocasión vamos a tener un vídeo súper importante, te voy a enseñar a resolver casi cualquier problema de software en cualquiera de los dispositivos de Apple, ya sea un iPhone, un iPod, un iPad, cuando estos tardan mucho iniciar el sistema, cuando se queda pegado en el logo de Apple, cuando se queda en pantalla negra suponiendo que este es problema de software, cuando realizaste un jailbreak y un bypass y estos dieron error y tienes que volver a iniciar el proceso, pero para esto tienes que borrar los archivos que se mal instalaron en el mal proceso del jailbreak anterior y todo esto se resuelve reinstalando el sistema, la reinstalación del sistema se puede hacer de tres diferentes formas dependiendo de la necesidad de cada quien, reinstalación del sistema en el dispositivo móvil junto a la actualización, reinstalación del sistema instalando la misma versión del IOS o reinstalación de una versión anterior a lo cual se le llama downgrade, comenzamos con este vídeo tutorial y si no estás suscrito por favor suscríbete al canal para que vamos con muchísimo más Muy bien, esta es la aplicación que vamos a utilizar, se llama 3U Tools y es completamente gratis, abajo en descripción te va a quedar el link para que puedas descargar este programa o te va a llevar hacia esta página, vas a dar clic aquí donde dice home, vas hasta abajo y vas a dar clic donde dice download para descargar y instalar, una vez que lo has instalado lo vas a ejecutar y esta va a ser la página de bienvenida Fijémonos bien que aquí me dice que yo estoy utilizando un iphone 6s y que tiene una IOS versión 14.4.2 Ahora nos vamos hacia la cuarta opción 1, 2, 3, 4 y fijémonos aquí muy bien, en esta parte nosotros podemos lo que es instalar la versión de IOS para actualizar la misma versión o el downgrade y lo podemos hacer de dos maneras distintas, uno es la manual descargada, descargando el sistema para el iphone, ipod o ipad y lo vamos a cargar desde aquí, podemos buscar el sistema dando clic aquí donde dice firmware y nos va a venir a cargar esta página, aquí están todas las versiones, actualmente yo tengo lo que es esta versión la 14.4.2 Si yo descargo, instalo esta, estaría instalando la misma versión pero ya sería una versión limpia, si yo decido instalar la que está abajo sería entonces pues ya un downgrade pero esto el downgrade va a funcionar siempre y cuando esta aún esté firmada por la compañía de Apple, significa que aún le está dando soporte, si yo decido instalar las que están arriba, en este caso sería una reinstalación del sistema con actualización, si yo no quiero descargarlo desde aquí, puedo hacer uso también de esta página que se llama ipswmin, aquí nosotros en mi caso yo tengo que seleccionar la opción del iphone, ahora voy a buscar el iphone 6s y aquí están todas las actualizaciones, si nos fijamos aquí dice firmado y está en color verde, significa que si yo tengo una actualización en mi teléfono superior yo solamente puedo bajar hasta esta la que es en color verde, las otras que están aquí en 14.4.1 que están en color rojo, significan que ya no se pueden instalar porque ya no están firmadas por la compañía de Apple, muy bien yo voy a decidir por descargar esta la 14.4.2, damos clic aquí y va a comenzar la descarga, luego esto nosotros nos venimos aquí hacia la cuarta opción y lo podemos cargar desde aquí donde dice select local firmware importar, ahora aquí seleccionamos y le damos clic en open y como vemos ya está cargada la otra opción sería la automática, la online, si nos fijamos aquí esto es por mi versión de iphone 6, en el caso de ustedes va a ser diferente las versiones de iOS a descargar en mi caso yo tengo actualmente instalado la 14.4.2 porque así es como me lo dice aquí, entonces yo tengo para instalar la misma versión si yo decido instalar la misma versión, voy a dar clic aquí en descargar y va a comenzar a descargar cargando aquí 1%, 2%, 3% hasta llegar a 100% o si yo decido instalar una versión nueva actualizada, doy clic en mi caso en esta o en esta otra igual, doy clic aquí donde dice descargar y va a comenzar a cargar desde el 1% a llegar a 100% muy bien, en mi caso yo voy a decidir por instalar la misma versión, la 14.4.2 la cual es la misma pero yo quiero eliminar todos los archivos basuras que quedaron después de el fallido y el break que yo estaba aplicando, seleccioné, descargué, ya marqué y de estas tres opciones yo voy a marcar la tercera anti recovery flash, con esto voy a eliminar el 100% de todos los datos, aplicaciones, videos y fotografías que hay dentro de mi iphone 6s lo voy a dejar como nuevo, con esto no estoy diciendo que va a eliminar el iCloud, el Passcode y la contraseña eso siempre va a estar ahí pero el sistema ya va a quedar limpio, totalmente recuperado sin nada de archivos basuras ni archivos fallidos de jailbreak ahora vamos a ver clic aquí donde dice flash, flash nuevamente y vamos a esperar a que termine este proceso y llegue a 100%, cuando estamos descargando el sistema, eso va a tardar como una hora o menos o más dependiendo de la velocidad de tu internet y este proceso que estamos haciendo ahorita ya, el frasheo, utilizando la tercera opción del anti recovery va a tardar aproximadamente una hora, lo único que tenemos que hacer es dejar la computadora que haga su trabajo no, 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 no Cuando te parece este mensaje que dice Congratulation Anti-Recovery Flash is Finishing Significa que tu proceso de reinstalación del sistema Ya sea para actualización, downgrade o la misma versión Fue todo un éxito Hasta aquí llegamos con este video tutorial Si te ha sido de utilidad por favor dale like, comentalo y comparte Y por favor no te olvides de suscribirte a este canal Que cada día vamos a estar subiendo videos nuevos Y de los cuales vos vas a aprender muchísimo Nos vemos a la próxima